Hola, buenos días, me llamo Rocío y vamos a ver el día normal de una niña de 5 años, ¿vale? Venga, vamos a despertarla para ir al colegio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a bajar, nos vamos a bajar a la barra. ¿Viste? Vamos a bajar a la barra. 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 ¡Gracias! 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 ...con su respaldo y luego nos damos el baile, ¿no? Venga, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!